A poca distancia de la garita de Peralvillo, entre la calzada de piedra y la de tierra que conducen al santuario de Guadalupe, se encuentra un terreno más bajo que las dos calzadas. Sea desde la garita o sea desde el camino, se nota una aglomeración de casas pequeñas hechas de lodo que más se diría eran temazcales, construcciones de castores o albergue de animales que no de seres racionales. Una puerta estrecha da entrada a esas construcciones que contienen un solo cuarto y, cuando más, un espacio que forma una cocina de humo o un corralito. Los que transitan por las calzadas apenas ven atravesar esta extraña población a uno que otro perro flaco, a algún burro que arranca las hierbas que nacen en las paredes de las mismas casuchas y a una o dos hinditas enredadas, sentadas a la puerta o por el lindero de la calzada de piedra. El resto parece solo y abandonado. No es así. Por el contrario, no hay casa que no tenga su propietario o propietarios, pues la habitan no siempre hombres solos, sino familias. No deja de ser curioso saber cómo vive en las orillas de la gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de los que se llaman más iguales desde el tiempo de la conquista, es decir, los que labran la tierra. No eran precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca, que, como la más numerosa, ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres. Su proximidad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos, ni su situación, ni para proporcionarle algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, que unos llaman las salinas, otros San Miguelito y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos, con su red y otros con otates, con puntas de fierro, se salen muy tempranito y caminan hasta el lago o hasta los lugares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la plaza del mercado. Si son solo chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger aguautle. Las mujeres, por lo común, recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago, y los cambian en la ciudad, en las casas, por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas, a recoger semilla de nabo, y aún suelen robarse cuando no las ven, los guardamilpas, algunos elotes. La población, pues, sale en las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde, habilitada de una manera o de otra de gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier cosa y en la tarde al regreso completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender. Increíble parece que puedan vivir con tal sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan por su aspecto. Pues su aspecto es enfermizo y seguramente no llegan a larga vida. En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que creen más conveniente de las orillas del lago y recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar algunas varas de manta, cera para la virgen y, si algo más les sobra, lo emplean en cohetes a los que son muy afectos y que queman en la primera solemnidad religiosa que se presenta. Años hay que las lluvias son abundantes y entonces los potreros de Aragón se inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y el pueblecito queda formado de una isla. Si las aguas suben, entran en las casas y los habitantes tienen que abandonarlas. Se van a Sacualco y a otros pueblos y haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo que hacen, pero es probable que sigan ejerciendo su industria y encuentran hospitalidad en los pueblos de indios vecinos. Pues bien, a este pueblo pertenecían, o al menos lo habitaron mucho tiempo, las dos brujas que les voy a contar. ¿Cómo y cuándo las dos mujeres fueron a ese pueblecillo que nombraremos de la sal? No es fácil averiguarlo. Ese terreno inservible, salitroso, pequeño e incapaz de cultura, probablemente formaba parte de las parcialidades de San Juan y de Santiago, es decir, de los terrenos que antes de la conquista pertenecían a la isla de Tlatelolco, isla arenisca, terreno más elevado sobre el nivel ordinario del lago y donde vivía la gente de comercio y de trabajo. Con raras excepciones, ni Hernán Cortés ni sus sucesores dispusieron de esa parte de la ciudad y dejaron a los indios que lo habitaban en sus respectivas propiedades. En el curso del tiempo, no sabiéndose ni pudiéndose distinguir ni hacer una división por familias, se declaró que esos terrenos pertenecían en lo general a los indígenas que de hecho vivían en ellos o los explotaban y se formaron las dos parcialidades de San Juan y Santiago bajo el patrocino del gobierno y del Ayuntamiento de México. Con estos títulos, sin duda, fueron acudiendo a esa eriaza cuchilla, así es su forma, de tierra. Uno tras otro, los más pobres, los más humildes indígenas, realmente sin patria ni hogar, construyendo con barro una serie más bien de madrigueras que no de casas, hasta formar el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos se pueda figurar la más melancólica fantasía. Allí nació tal vez una de las brujas y vivió de la venta de los mosquitos para los pájaros, sea que ella los cogiera directamente del lago, sea que otros indios pescadores se los dicen para venderlos en las casas de la villa y de la ciudad o cambiarlos por mendrugos de pan y sobras de comida. Un indio viejo, que era como el jefe o rey de esta miserable colonia, le enseñó a recoger en los potreros y en los sembrados hierbas ya verdes o secas, hacer con ellas cocimientos medicinales que tomaban en sus enfermedades los habitantes, porque jamás médico alguno educado en los colegios o en la universidad había pisado los linderos de esa tierra. Vivían, se enfermaban, sanaban, se morían como perros, sin apelar a nada ni a nadie más que a ellos mismos. Probablemente los cadáveres se enterraban de noche en los bajos fangosos de los potreros cercanos, porque no tenían con qué pagar los derechos a la parroquia de Santa Ana, a donde tal vez pertenecía el pueblecillo. Ni el cura de esa parroquia ni de ninguna otra les había instruido en la religión católica, ni sabían lo que era rezar ni leer. Hablaban su idioma azteca y poco y mal el español. Conservaban también poco las tradiciones de sus usos antiguos y de su religión, y de lo moderno no conocían ni adoraban más que a la Virgen de Guadalupe. En el estrecho cuartito de la bruja vivía otra de mucha menos edad que ella. Todos los varones del pueblo, como la mayor parte de los indios, tenían el nombre de José y las mujeres de María con alguna añadidura. ¿Apellido? Ninguno. Probablemente muchos ni bautizados estaban. A las dos mujeres les llamaban las dos Marías, pero para distinguirlas a la mayor le decían María Matiana y a la menor María Gipila, sin saberse por qué aplicaban a la otra este segundo dictado. Sea que el indio viejo que se conocía por José Sebastián fuese uno de esos naturales, naturalistas y hechiceros de raza, o sea porque las dos Marías, que eran parientas, tuviesen una vocación para la botánica. El caso es que se dedicaron a recoger plantas y a estudiar sus virtudes terapéuticas, haciendo experiencias entre los vecinos del barrio de Santa Ana y los muchos arrieros de que los mesones estaban llenos siempre. Mientras una continuaba el comercio de los mosquitos, la otra extendía sus excursiones a lejanas tierras, como quien dice, pues los potreros inundados de Aragón y las llanuras alitrosas de Guadalupe no les suministraban suficientes elementos. Se les veía, ya a la una, ya a la otra, por las lomas de los Remedios, por la Hacienda de los Morales, por el Cabrío de San Ángel y por las huertas de Coyoacán. Matiana hizo una vez una excursión a Cuernavaca, vivió como una semana en los bosques cercanos y volvió con verdaderas maravillas. María Gipila a su vez se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango hasta Cuautla y regresó al cabo de un mes con preciosidades, dejando además corresponsales en la montaña y en el bosque de tierra caliente para recibir periódicamente culebras, que las tarántulas, que los alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y plantas rarísimas cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas de esas tierras como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón. Cuando las dos Marías establecieron con cierto crédito su nuevo comercio, mucho más lucrativo y noble que el de los mosquitos y acosiles, abandonaron el pueblecillo de las Salinas y vinieron a residir a Sacualco, situado en la falda de una serranía desolada, cubierta de abrojos y en las márgenes áridas y color de ceniza del lago, nada tiene de agradable, pero para ellas era una gran capital y estaban como quien dice en su centro, cerca del lago, que constituía su despensa. Con el mosquito y en caso apurado ranas, mezclapiques y acosiles tenían para comer y si caía algo de dinero lo dedicaban a maíz, leña y manta. Cerca de la villa de Guadalupe y también de la capital tenían su clientela de marchantes y de enfermos y la divinidad a quien obedecían y adoraban. Por sí y ante sí se apoderaron de un paredón, es decir, de una casa ochosa ruinosa sin que nadie se opusiera. Poco a poco le fueron poniendo su techo con pencas de maguey, después una puerta de varejones secos, luego arreglaron la cocina, finalmente lograron una habitación cómoda, abrigada del aire y del frío y amueblada con cuatro o cinco buenos petates, un tinajero, varios tecomates y guajes, dos metates, cántaros, cazuelas y ollas de barro, hayates y chiquihuites, vasos del vidrio verde de Puebla, frazadas del portal de las flores y sábanas de manta. Era un lujo asiático o más bien dicho azteca, las familias de la clase media antes de la conquista no vivían mejor. Las dos marías cuando vivían en el pueblito de la sal eran enredadas, es decir, ceñían su cuerpo sin más en agua ni camisa que una tela de lana azul con rayas rojas que tejen los mismos indios, sujeta a la cintura por una faja de algodón blanca o azul, el cuello hasta la cintura quedaba abrigado con un huipil de manta o de lana azul y en las espaldas un chiquihuite sostenido por un ayate que le servía para cargar los mosquitos, las ranas o las hierbas, pies y piernas desnudas y llenas de grietas por el frío, el agua y el lodo. Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han modificado en nada su condición, no obstante haber ocupado altos puestos en la república y de haber tenido grande influencia con personas de la raza indígena. Cuando el comercio de nuestras industriosas mujeres prosperó, modificaron no sólo su habitación, como se ha dicho, sino también su traje. Vestían ya camisa y en aguas interiores de manta, en aguas exteriores de jerguilla azul, su huipil blanco o de indiana, sus pies y piernas muy lavados y un sombrero de palma para garantizarse del sol, sus trenzas entrelazadas con chomite encarnado y en su cuello unas gargantillas de perlas falsas con sus medallas de plata de la Virgen de Guadalupe. El que conozca la clase indígena de los alrededores de México no necesita que describamos a nuestras dos mujeres, pero a los que sean extranjeros a la capital les daremos algunas señas. En cuanto a edad, imposible de saberlo, ellas mismas no la sabían. Los indígenas y la clase pobre de México cuentan su edad por sucesos notables y dicen, por ejemplo, el día del temblor de San Juan de Dios cumplí 10 años. El día que el señor arzobispo salió con el corpus, tenía yo 15 años y así los demás datos. Por el aspecto, Matiana parecía de más de 50 años, el pelo yacano, el cutis comenzando a tener arrugas, los ojos encarnados por dentro y por fuera, y por solo eso le llamaban bruja, gorda, algo encorvada, su dentadura completa y blanca, jipila, como de 30 años, pelo negro, grueso y lacio, algo despercudida porque era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos, lisa, blanda de cutis, pierna bien hecha y con lustre, pie chico y dedos desparpajados por andar descalza, sin ningún mal olor en su cuerpo, limpia con pequeñas manos y como la que llamaba tía, con sus dientes blancos y parejos. Era una bonita india, muchísimas y mejores aún de su raza hay así y tal vez las hallaremos en otra ocasión en Jaltipán, Tehuantepec y Yucatán. Matiana y jipila se levantaban con la luz y como ya tenían preparado su maíz, molían sus gordas y se desayunaban con un jarro de atole con piloncillo, dejando preparada una ollita con frijoles o carnitas de puerco a fuego lento para encontrarlas en sazón en la tarde, a la hora de su regreso. Barrían, regaban su cuarto, cuyo pavimento era de tierra, sacudían sus petates, colgaban sus frazadas en un mecate tendido del uno a otro lado, encerraban en la cocina con su poco de maíz y un cajete de agua, unos pollos y gallinas, le daban dos gordos a un perro, o más bien a un coyote que habían traído desde el pueblo de la sal y dejando cerrada su casa, que ya tenía una puerta de madera, salían en compañía y se separaban en la garita de Peralvillo. Matiana tomaba el rumbo de Santa Ana y Tezontlale y despacio, poco cargada, con un chiquihuite en la espalda, lleno de raíces y hierbas, entraba en un mesón y en otro. Como ya la conocían los huéspedes, si había algún arriero enfermo procedía a la curación, que no dejaba de ser precedida a veces de cierta ceremonias. Si la luna estaba en el cuarto, creciente o llena, casi aseguraba la curación, pero si estaba en menguante, o no curaba, o por lo menos no respondía de la curación. Cuando eran heridas casuales, leves o raspones contra los árboles o peñascos o rozaduras con las reatas, la cosa era sencilla. Encendía un cabo de cera bendita que siempre cargaba en su chiquihuite, decía al paciente que rezaron Padre Nuestro y un Ave María y que se encomendase a la Virgen de Guadalupe mientras ella se echaba boca abajo y decía muy a prisa palabras en idioma azteca. Después se ponía en pie y presignaba los rincones del cuarto. Hacía que el huésped le dise un coscorrón medianamente fuerte en la cabeza a ella y al paciente y enseguida iba a la cocina y sola, sin permitir que nadie la viese, hacía una cataplasma ya fría, ya caliente según la enfermedad y la aplicaba sobre la llaga, raspón o herida. Recibía en compensación de su asistencia ya un real, ya una peseta, a veces fruta o panochas o maíz o chile o algodón, según la carga que conducía el arriero. Cuando no había enfermos, nunca dejaba de vender epazote, tequesquite o culantro verde. El caso es que volvía a la casa con algo en dinero o en efectos. Si la clientela era generosa y abundante, compraba velas de cebo para alumbrarse una o dos horas en la noche, velas de cera para la virgen de Guadalupe y laza y lana para tejer ceñidores en aguas, algunas varas de manta o de indiana y flores de papel para las estampas de santos de que iba cubriendo las paredes de su magnífica casa de Sacualco. El negocio de Gitila era más sencillo y más fácil. A las 9 de la mañana todo el mundo podía verla dos o tres días por semana, y muchos de los que lean este libro la recordarán, sentada junto al poste en la esquina de Santa Clara y Tacuba, extendía su hallate muy limpio e iba colocando con mucho método y simetría sus diversas mercancías. Rondinelas para limpiar los ojos, cuernos de ciervo, piedrecitas de hormiguero, matatenas, ojos de venado, hojas de naranjo muy frescas, té limón, manzanilla, mastuerzo, cedrón, adormideras. A veces alegraba su puesto con manojos de chícharos y azucenas que llenaban de olor la calle. No pasaba media hora sin que estuviese rodeada de las criadas de la vecindad y aún a veces de muy lejos, pues sabían que esta herbolaria como ninguna otra tenía un surtido de cuanto podía imaginarse. Jipilita, buenos días, ¿por qué no viniste ayer? Marchantita, me fui a San Ángel a traer hojas de naranjo y limones frescos. En efecto, los días que Jipila no estaba en la esquina de Santa Clara, los destinaba a sus excursiones en los pueblos del lado del oriente de la ciudad, donde encontraba multitud de hierbas frescas, de flores aromáticas y de las demás plantas que acostumbraban comprarle sus parroquianos. Jipila, ¿tienes alguna hierba para quitar el dolor de muelas? La niña Susanita rabia desde ayer y el barbero, en vez de sacarle la muela, la ha dejado un pedazo dentro. Sí, marchantita, respondía Jipila, dando a la criada un atadito de hierbas de hoja menuda y color oscuro. Con esta hierba, nomás la mascas y así que la remuelas bien con los dientes, te la pones en la mano. Le echas un chorrito de refino y después haces una bolita y le tapas la muela a la niña y encima una capa de chicle que mascara también. Si queda pico, que se lo aciere el barbero, pues para eso no sirven las hierbas. Jipila, con la medicina, daba la receta. Era un formulario magistral viviente. No solo en el barrio, sino más allá, por un lado hasta San Cosme y por el otro hasta las calles del Relox y rumbo de Santa Catarina Mártir. Jipila competía con los médicos y les quitaba las visitas. En cualquier casa amanecía un chiquillo enfermo. Inmediatamente la señora llamaba a la criada. Córrele, ve a la arbolaria, que me mande una raíz para darle a Emilito que está empachado. En otra parte, alguien se rodaba la escalera y se lastimaba más o menos gravemente. En el acto, se le rogaba a la casera que fuese a decir a la arbolaria que Don Pepe se había rodado la escalera otra vez y que tenía cuatro chichones en la cabeza, un raspón en el codo y la muñeca derecha descompuesta e hinchada. Jipila daba en el acto una raíz para las abolladuras de la cabeza, unas hierbas para bebida y unas hojas finas y sedosas para aplicarlas en las partes desolladas. En cuanto al hueso zafado decía, es cosa del cerojano o del banco del herrador. Los viernes era cuando el surtido medicinal de la arbolaria estaba más variado, pues los jueves se recibía por las canoas de Chalco muchas maravillas de la tierra. La concurrencia no sólo de criadas, sino de señores de capa con cuello de nutria y de señores de salla y mantilla era tanta que a veces era imposible en una hora obtener ni una hierbita y a fe que había razón porque tenía remedios para todas las enfermedades conocidas. Cuando acababa de despachar a sus marchantes y tenía ya el ceñidor repleto de cuartillas, de pesetas y reales lisos, descansaba un momento, sacaba una gorda de elote y un tamalito de mezcla piques, unos chiles verdes picantes como la lumbre, un poco de sal y comía que daba gusto. Y en estas llegaba otra clase de personas. Daba, como los médicos famosos, su consulta al menos un día en la semana. Eran enfermas o criadas de las enfermas y ya veremos que tenía específicos para todas las dolencias habidas y por haber. ¡Jipila! Decía una robusta chichigua sentándose en la orilla de la banqueta junto a la herbolaria. ¿Qué haremos con este niño que apenas mama cuando comita la leche? Me dijo mi mamá que te diera estos reales y que le mandaras una medicina. Te daré unas hojitas de tlapatli. Las majas con la mano y calientita se las pones en la barriguita. María, decía otra, apenas la primera criada se acababa de ir con su manojo de tlapatli. ¿Qué me haré yo en los riñones que no aguanto? Ayer ni la ropa de la señora mariscal la pude planchar. Te daré la raíz de cocotzumatl. La pones a secar, la moles en el metate, la revuelves con una clara de huevo y te la tomas todos los días antes de comer. Jipila, mi marido se está volviendo hidrópico y tiñoso. ¿Qué le haré? Busca entre tus hierbas. Aquí tienes, marchantita, tlapahuitle. Lo machacas en el molcajete, lo revuelves con un poquito de vinagre y se lo untas en la cabeza, encomendando al marido a la virgen de Guadalupe. Jipila, ¿qué me das para mi sobrina que tiene sarna? ¿Qué le pegó un perro? Malísima la pobre criatura y el doctor nada y ya van cuatro reales que le doy. Ven el viernes, marchantita, por el tochuhuacacli, oreja de liebre. Pone las hojas en un jarrito y bien jervidas le das a beber el agua y las hojas calientitas se las pones en la sarna. Alguna otra le decía en la oreja algo que no se puede escribir y la arbularia le respondía. El domingo estarás ya buena marchantita, toma las flores de blancharné y verás como ya no te golpeará tu marido, pero vale real y medio y cuartilla porque esta hierba viene de muy lejos. La enferma entregaba en cobre el precio de las maravillosas flores y se iba contentísima. Cuando ya no había nadie en el puesto y el sol picaba, la arbularia recogía sus raíces y piedrecitas, contaba su dinero y se dirigía a la plaza del volador, donde pagaba su piso y seguía vendiendo hasta la hora conveniente para ponerse en camino y al trotecito llegar a Sacualco al anochecer. Regularmente encontraba ya a Matiana calentando los frijoles, quitando los mosquitos al cubo de tlachique y preparando un poco de chile colorado. Cenaban tan espléndidamente como Baltazar, sin que se les apreciaran en unos letreros en la pared de adobe y dormían el sueño del justo, no obstante tener en el pueblito de la sal y quizá también en Sacualco, fama de brujas.